Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre los batidos de proteína. La proteína es uno de los tres macronutrientes esenciales, que son proteína, hidratos de carbono y grasas buenas. La proteína cumple funciones hormonales y se encarga de conservar nuestros órganos y de gestionar otros sistemas corporales. También se encargan del crecimiento y del mantenimiento de los tejidos, transportan energía, ayudan al músculo a contraerse, garantizan la respuesta inmunológica correcta, la cicatrización de heridas y demás. La proteína es fundamental para nuestro organismo y por eso tenemos que consumir proteína. De una forma muy generalizada, esto no tiene que valer para todo el mundo, pero así, a grandes rasgos, se recomienda un consumo mínimo de un gramo de proteína por cada kilo de peso. Es decir, si pesas 60 kilos, 60 gramos al día como mínimo de consumo de proteína y como máximo un 1,8 gramos de proteína por cada kilo de peso. Como ya os digo, esto es a grandes rasgos, no hay que obsesionarse, no vamos ahora a empezar a contar, a no ser que ya lo hagáis de por sí o porque os guste, además. Pero más o menos para que veáis, pues eso, las cantidades de proteína que se deben consumir a grandes rasgos, repito y me repito, sí, pero que quede claro que luego puede haber muchas excepciones. No es necesario consumir batidos de proteína bajo ningún concepto, independientemente del estilo de vida que tengas o de tu tipo de alimentación, ya sea vegano, vegetariano o no lo sea. Da lo mismo porque podemos conseguir la proteína de muchísimos alimentos, como los huevos, como las legumbres, que encima si combinamos legumbres con cereales o con granos conseguimos proteína completa, de la soja que también es proteína completa y la quinoa, de muchos alimentos podemos obtener la proteína que nuestro cuerpo necesita, frutos secos, etc. Hay muchísimos alimentos, por lo tanto, no es obligatorio tomar batidos de proteína. Si tú eres una persona fitness con ciertos objetivos, yo ahí no me meto, no lo sé, quizás sí que sea necesario en ese mundo, no lo tengo claro y no lo sé, así que no os puedo recomendar nada en este aspecto. Pero si tu objetivo es simplemente estar saludable y estar bien y estupendo y tener energía y sentirte bien, no es obligatorio tomar batidos de proteína. En mi caso, a veces los tomo, hay épocas que me da por tomarlos, hay épocas que no, según me apetezca. Lo único que tengo en cuenta siempre que tomo batidos de proteínas son los ingredientes de estos, porque hay batidos que tienen un montón de ingredientes que, bueno, no son nada favorables. Y pues si vais a decidir tomar proteína, cuidad o intentar cuidad el hecho de los ingredientes. Me preguntáis que qué proteína uso yo, pues la que uso últimamente es una que compro aquí en una tienda, ya sabéis que yo vivo en Berlín. Pero lo importante es que si vais a tomar proteína, batido de proteína, pues escojáis una proteína que tenga unos ingredientes medianamente aceptables. Es verdad que prácticamente todas las proteínas contienen algo de edulcorantes. En mi caso, la mía contiene un gramo de edulcorante por cada 40 gramos de esta proteína. Yo lo que hago es echar 30 o 20, normalmente si me hago un batido no he hecho más de eso, 30 o 20. Así que bueno, al final las cantidades de azúcar, de edulcorantes son mínimos. Os dejo por aquí una receta del batido que me suelo hacer yo últimamente cuando tomo batido de proteínas, para que os dé una idea. Sobre todo tiene, pues eso, proteína y grasa buena, porque nos sacia un montón. Es una combinación que sacia muchísimo, especialmente si lo tomáis a primera hora o lo primero que comáis, el desayuno o como lo queráis llamar. Igual que si coméis unos huevos con aguacate, es una combinación, la de grasa buena con proteína, que sacia bastante y ayuda un montón a controlar esos antojos que nos dan por la tarde. Luego si desayunamos normalmente grasa y proteína, vamos a controlar esos antojos bastante bien. Conclusión, no es necesario tomar batidos de proteína para estar saludable y para estar estupendos. Y nada más chicos, si tenéis más preguntas, pues me lo ponéis aquí abajo. Ya sabéis que yo no soy nutricionista, no soy médico, no soy nada de esto. Siempre os hablo sobre mi experiencia, yo me intento informar bastante, pues sobre todo por mi beneficio, porque quiero hacer lo mejor para mí. Y entonces pues a partir de ahí ya os voy contando las cosas que me funcionan y demás, por si alguno de vosotros os puede servir. Así que nada más chicos, os deseo lo mejor y os mando un besito enorme.